Foto periodista, paparazzi, este año ojo y salve, el mercafaya, mercafaya, con Paco en lupa de seguridad, la vuelta de Lulu, el cherry, tomate, Joaquín y Sibón, que son las cajeras, mercafaya, que bueno, Joaquín, tomate, cherry, Lulu, por este orden, y Sibón, el punta horado de una mujer, que bueno, que buena caracterización, mercafaya, estamos viendo en imágenes, presentación Miriam, señores clientes, mercafaya, abre su puerta, mercafaya, El supermercado, amigo, aquí está, el ahorro que se nota en su hogar, el número uno en precio y calidad, me presenta el personal. Hola, yo soy Ana, yo Tomasa, yo Manoli, yo Rafaela, y yo Saraya, cajeras, que dan la valla, con excepciones. Hola, soy Domingo. Pero le llamamos Domi. Y yo Cecilio. Pero le llamamos Cilio. Con ustedes el servicio a domicilio. Yo soy el putero. El alapopo. El canadero. El maputero. El pescaero. El pescaero. El pescaero. El cananciero. Le gusta tela. Vamos dejando de criticar, yo soy Andrés. El responsable de que todo vaya bien. Y los tengo controlados. ¿Va a entrar? Sí, Andrés. El cabrón del encargado. Tendejo el servicio a su disposición. ¡Descuentos! ¡Apuestos! ¡Apuestos! Si te llevas uno, te regalo dos. Si te llevas una telera, te regalo el chopper top. Si te llevas leche, te regalo el polacao. Si te llevas a mi suegra, te regalo el supermercado. ¡Apuestos! 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 Te vamos a comenzar a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¡Nanillas! ¡Nanones! ¡Ese colacao! ¡Desayuno y merienda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hoy comemos con Isabel! ¡Pero qué gusto me da! ¡Pero qué gusto me da! ¡En el mercado falla sobre el producto de calidad! ¡En el mercado falla sobre el producto de calidad! ¡Ven con la arrepentidad! ¡Ven con la arrepentidad! ¡Ven con la arrepentidad! ¡Ven con la arrepentidad! ¡Buena presentación! Ya de momento, yo creo que ya ha superado lo del año pasado de momento. Yo creo que se ha metido a la gente en el bolsillo directamente. ¡Eso acaba de empezar! Y se ve muy chiricotera, ¿eh? ¿Cómo fue? Tiene grandes chiricoteros. Tiene grandes chiricoteros. ¡Increíble! A su recurso, a sacar de ahí, de ese texto de la compra, con carácter de la música. Y el lulo... El lulo tapa con esto. ¡Mensate, no, que tapa la espalda! La caracterización de cada uno. Estamos bien, ¿eh? La verdad que sí. Muy buena, muy buena. Simpatiquísima. ¡Qué bueno, qué bueno, de verdad! En gran oferta, uno por uno, ¿eh? Y sale ahí ya el vendedor. De la once. El ciego que hay que poner la puerta. Y pago el lupa. Pago el lupa de seguridad este año. Cierra las piernas. Cierra las piernas. Y él no puede. El lulo puede cerrar las piernas, ¿eh? El lulo puede cerrar las piernas. El tigui lágrima está poniendo bien. Quiero presentar a una compañera nueva de trabajo. Que se ha incorporado nueva con nosotras. Mira, ahora va a ver. Mira, se llama Soraya. Y es del Perú. Uy, qué lejos, ¿eh? Saludos. No, del Perú, de la avenida del Perú. Carajo. Viene a trabajar en autobueña. Y quiero que la trateis como su esposo de la familia, ¿vale? Vale, vale, vale. Saluda, tonta. Hola. Hola. Y tiene barrillo en la cara. Es bellísimo. Saluda. Hola. Le digo algo, le digo algo. ¿Qué le digo algo? ¿Qué le digo algo bonito? Soraya, ¿tiene borta? Sí. O póntela en la cara que viene ronosa. ¡Oye! ¡Oye! Eso no me gusta a mí. ¡Oye! Eso no, ¿eh? Eso está muy feo, carajo. Eso está muy feo, compañera. No, eso está muy feo. Eso está muy feo, pero es verdad que viene feita. Eso es feo. Feita, mira. Yo las pinas, los siento, señores, pero no puedo cruzarlas porque sí es feo. Es que he intentado. Mira, mira, mira. ¡Oye! Atención, señores clientes. Esperemos que disfruten de nuestra promoción del 3x4 en nuestra sesión de pasodobles. Gracias por su visita. Con las puertecitas abiertas de par en par, para complacerles, que espero que encuentren lo que andan buscando. ¡Oye! Entre en mi disfrute del supermercado, que le ofrezco Cádiz, que le ofrezco Cádiz, al alcance de su mano. Y otra vez me tiene aquí, reponiendo el chantería, para que en este mercado, de ladrillos colorados, nunca falte la alegría. Y otra vez me tiene aquí, trabajando por febrero, para que nunca caduquense con pasos y ligoteros. Tiene en el carro, tiene en el carro, con una sonrisa y unos aplausos, se los llevo hasta su casa, cargadito de ilusiones, con mi corazón de regalo. ¡Oye! 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 La verdad que está muy bonito, eh, lo conseguíos. Chiqui, ¿qué te parece? Bastante bien, bastante bien, muy bien cantado, como siempre el Chery. Lo venden muy bien y la letra también ha estado de luz. Nunca mejor dicho este año, cómo están vendiendo la agrupación sobre el escenario del Falla, la vuelta del LULU. ¡Ahora el LULU otra vez! Que se vuelve a sentar, Buchito al Colacao. ¡Ahí está! ¡Ahí ha quedado! Ya son las 12, ya puede entrar. No se puede decir. Desde el gallinero Y esto va para arriba Claro, aspirante A lo máximo, seguramente Seguramente que esté entre las primeras Bueno, el Cheris creo que ya va a anunciar Nuevas ofertas Sonido desde el escenario, compañero Atención, señores clientes Esperemos que disfruten De nuestra promoción dedicada a la tercera edad Rogamos a las personas Hombre, mayores de 70 años Que se retiren del congelado Que todo no se le pone duro Gracias por su visita Con el pelo blanco Me encanta verlos comprar Tirando del carro Lo mismo que hicieron Con toda su familia Familia que intenta Mantener unidad El fin de semana El fin de semana Celebrando una comida Ella se me pone a hablar Resucido con delirio Pa' mi Juan que es abogado Yo le llevo a este lenguado Que niño delicadito Pa' mi Antonio que el doctor Ese prefiere cigala Tener a para mi nieto Y le pongo un trozo Así es la vida Así es la vida Así es la vida Ya verá como ninguno aparece Y entre excusas y mentiras Comemos igual que siempre Los dos solitos Y por la cosita Que bonita letra Muy buena letra Muy buena letra Y de gran sensibilidad Los mayores Los CEO que ya viven sus vidas Pero aquí se aplaude el enfoque El enfoque que le ha dado con el tipo Como está escrito Todo Está muy bien Aparte el grupo suena Que no veas Muy original también La entrada al paso doble Con la parodia La verdad que está gustando bastante Está apuntando hartito Vamos Yo creo que Como dice Chiqui Va a estar también Del grupo de la de cabeza Seguramente Y el Lulo Que como siga moviendo la falda Para abaricarse Nos va a enseñar hasta el ombligo Hay que recordar Que este año Con la incorporación del Lulo Son 13 componentes Están cambiando los reponedores Y están cantando Algunos Una pieza Y otros pues Se ponen a recoger La limpieza Allí atrás En el escenario En este caso Ahora es Gavira El que está pues Limpiando detrás Y el público Pues que está entregado Con ellos Se nota que en el piquilabi Se come bien En el piquilabi Se come bien Claro que sí Como tal Lulo Como luce Como luce Como luce Que le gusta Que no para Que le gusta Bueno Yo creo que hay oferta De inmediato ya ¿Eh compañero? Vamos a la cajera Y los pelos Uy Uy Pérate plato Es sencillo Es sencillo que no estoy Contumbrado No te la come Tengo la tetilla Con mi hermana Ahora Vámonos Vámonos Un, dos, tres Mercafoya Informa Oferta Oferta En la sesión De perfumería En nuestra sesión De perfumería Podré encontrar El nuevo perfume Ofertó De Emilio Tucci Emilio Tucci Emilio Tucci Emilio Tucci Emilio Tucci Emilio Tucci Y al vigilante Y al vigilante Pero como yo Disfruten de nuestras ofertas En nuestra perfumería En nuestra perfumería Con tanta crema Con tanta crema Para el pelo Con tanta espuma Con tanta laca Tanta gomita Y tanto patrito Y los monaínco Se me ha puesto el xoxo Como la cabeza de mi tingo Ven, ven, ven A Mercafoya Ven, ven A supermercados Y si te pones cola Cuidado con los mandados Cuidado con los mandados Mercafoya informa Oferta en la sesión De ropita interior En nuestra sesión De ropa interior Pueden encontrar El nuevo tanga El gustazo Te pega un peito Y te doy un latigazo Y el nuevo Y el nuevo El nuevo Cuando el bra El ermitaño Cuando se lo quitaba La chiste Y llevó ese genio Disfruten nuestras ofertas En cambio En cambio Hay muchas Estaduas Que a mí Me gusta Visitarla Y muchas veces Me pongo a pensar Lo que me diría Si pudiera hablar La que está en el huele Me diría Si yo no puedo Sentarme Pa' que más Pue su brasilla La de la Befemi En canadera Que diría otra vez Amorio a la reja Y la de Simón Bolívar La que está en el olivillo Mirando a Jim Para la careta Con su caballo Y mano extendida Seguro diría ¿Qué carajo Ha puesto Ese chiritito Delante mía Ven, ven Ven al Mercantaria Ven, ven Al supermercado Y si te pones cola Cuida por los mandados Ay, cuida por los mandados Ven, ven Ven, ven Buenísimo Buenísimo, buenísimo El primero Graciosísimo Y el segundo También tiene su parte crítica El Lulu De luego pone en situación A la gente Y es fundamental En esta chiritota La verdad Que anda con el tipo También Se le puede sacar Muchísimas cosas Pero vamos Que yo te digo Que el Lulu Pone a la gente También calentita Después de sacar Y le han sacado Un gran partido Y el estribillo Buenísimo El primer estribillo Prácticamente Ni se ha escuchado Ni lo hemos escuchado La chiritota Además Está yendo De menos a más Y cada vez Está gustando más Está gustando mucho Bueno Al Lulu Ya le dicen Soraya Desde aquí Harta de Vicky Lavi Vamos a verlo Porque El escenario Está calentito ¿Eh? No se puede Que nos hemos leído El reglamento ¿Sí o eso? No se puede Es que lo fue Es calificado Pero Pero ¿Qué? ¿Cómo lo sabemos todos? Lo tenemos controlado Es que usarnos Condenales Lo que estamos Vamos allá Venga Vámonos 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 Vamos Vamos a bajarte Lo que meto por aquí Vámonos 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 Disculpen Adiós A las nueve de la mañana Cuando yo abro el supermercado El primero que está en la puerta El Manolo Erubilado Especialista Se ha mandado A las nueve y punto Ya está comprando él Y siempre termina A las nueve y diez Y llega a su casa A su casa A su casa A eso de las tres ¿Dónde está metido? Dice su mujer Y él le dice Shati ¿No te lo va a creer? Qué cola más grande Qué barbaridad La cola llegaba 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 a atarvar A atarvar A atarvar Dame la vuelta ya Yo me quiero en la vuelta Ra, ra, ra Ahí está Ahí viene La Juana Oju Ahí viene La Juana Oju, oju La Juana que siempre se quiere colar Con cara de tonta Y la barra de pan Déjame pasar Bonita Déjame pasar Andá Déjame pasar Bonita Que yo no conanar La gente la mide Y la deja pasar Y la Juana Saca su barra de pan Los huevos El aceite El atún Los sobaos La leche El azúcar Café Colacado Manteca Caleta Y el atún Delatado Quinto Casera Y el centro Bandao ¡Buana! Ponte la colita Rica, rica Ponte la colita Atrás En la puerta Todos los días Está ciego Con los cupones Con los cupones Cuarenta grados A la sombra Está ciego Con los cupones Con granizo Y chaparrón Está ciego Con los cupones Él dice que es ciego Pero yo lo dudo Pero yo lo dudo Porque me saluda Adiós Y me mira el culo Esa que se cree Que es una marquesa Esa que se queda Y viene a protesta Esa es lo que tiene Esa es lo que tiene Son cuentos Nada más Su niña Lola Su niña Lola Se come los pequisui Y los conde la hija puta Detrás de los Coca-Cola A merendaca A merendaca Se a xoxo La barba La barba La barba La barba Y que del trofeo Se vende así ¿Cuántos soy? Somos diez Diez pichitos Pa' comer Y uno más Pa' prevenir Por si alguien Quiere repetir Dile bebé Dile bebé Déjame Diez de tinto Diez de casera Diez de cerveza Diez bocadel Diez de casita Diez de rite Y otra diez de otra vez Coca-Cola Y se me da Bolsa de hielo Bolsa de hielo Proyecto de papel Y mañana se escuchará Hoy no me puedo levantar El pichito La noche Me sentó fatal Ese rubito De cuerpo Muculoso Pa' mí Que tiene un punto Muy sospechoso Como ese punto Nuestro mar Que lo reviste Segurita Se quitó La cazadora La camisa Y el pular Que al pasar Por la salida La alarma Empezó a sonar Otra vez Vuelta Se quitó La gargantilla El reloj Las dos pulseras Los zapatos Cacetines La camisa Y el pular Y al pasar Por la salida La alarma La alarma Empezó a sonar Otra vez Vuelta Se quitó Los pantalones Y los pelamos Alucinan Con ese pedazo Cuerpo Y un canjita Nada más Y al pasar Por la salida Ay, que lo piste Que lo piste Que lo piste Manoli que la encargaba De la caja central Se arrolla con cuatro tíos Desde que vino Aquí a trabajar Con Juan el Frutero Luis el Camisero Pepe el Panadero Y Miguel El vigilante De esa vez Ha tenido un niño Que el padre No sabe quién es Por eso La apuesta el niño Juan Luis Pepe Miguel Que si que ya más abierta ¿Verdad? Atención Señor cliente Mercafaya Cierra sus puertas Mero tú Manoli Que siempre La tiene abierta Ya llegó La hora Señores La horita De echar La vara Ya llegó La hora De que hagamos Cuenta Ya llegó La hora De hacer La caja De hacer La caja La barita Contigo Tengo Una cuenta Pendiente Que tú eres Sin duda Sin duda Mi mejor Cliente Permíteme De corazón Que la cesta De tu compra Te la termine yo Tiene en el carro Una lloma Con la alegría Y el compás Entre por cuatro Estado Oferta En carnavales Tiene en el carro Una lloma Con el embruho Y el encanto De tu calle Que no me tienes Que pagar Con tu sonrisa Y tu aplauso Ya me vales Tiene en el carro Una lloma Con la alegría Y el sopa Que te por cuatro Estado Oferta En carnavales Tiene en el carro Una lloma Que no me tienes Que pagar Tú ya lo sabes Con tu sonrisa Y tu aplauso Ya me vales Tiene en el carro Con el embruho Con la alegría Y el compás Que no me tienes Que pagar Tú ya lo sabes Que para ti Siempre te trae Mi puerta Mierda Y la gracia Por tu humildad Es que te apagas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!